Cimití Bolívar, olvidada por muchos y conocida por pocos. Llegar aquí no es cosa fácil, más de 369 kilómetros en carretera nos esperaban en carro. Por cuestiones de tiempo, decidimos hacerlo por aire. ¿Quieres saber qué encontramos en este lugar tan especial? Vea esto. Cimití o Chimití significa mucha tierra y no se equivoca. Primero, es uno de los municipios más antiguos de Colombia. Tiene 485 años. Segundo, a su alrededor lo acompañan aves de distintas especies. Una ciénaga donde habitan manatíes, nutrias, cocodrilos y el cual es el sustento de Cimití a través de la pesca. Nuestro municipio actualmente, las necesidades y satisfechas son las básicas. Salud, educación, gas, acueducto. Y tercero, es una tierra que contiene bosques naturales y rastrojos, corredores biológicos en zonas de cauces hídricos y áreas de inundación, zonas agropecuarias y de extracción de minería. Estamos abiertos al diálogo los mineros. Sabemos que le estamos causando un mal al medio ambiente. En lo que nosotros trabajamos, no trabajamos porque queremos y no porque nos toca, porque no tenemos oportunidades. Diríamos que este municipio lo tiene todo y sus habitantes también quisieran que fuera así. Sin embargo, el conflicto armado colombiano y la corrupción han azotado fuertemente a esta región, afectando no solo a sus habitantes, sino también dejando al olvido la tierra de mucha tierra. ¡Gracias!